Cómo es posible amar así, con tanta fuerza, con frenesí, Cómo pudiera no amar así, si en cada instante te tengo aquí, Cuántas palabras se necesitan, para decirte lo que me importa, Cuántas acciones de amor sincero, para que sepas cuánto te quiero, Me gustaría que no existieran, montes ni valles en primavera, Sólo la hierba y muchas flores, para calmarte de tus calores, La luna bella que nos vigila, las noches claras y revoltosas, Cuando te pones tú en rebeldía, dejando en pena, este alma mía, Cómo es posible amar así, cuántas palabras se necesitan, Me gustaría que no existieran, esas montañas en primavera. Cuántas palabras se necesitan, para decirte lo que me importa, Cuántas acciones de amor sincero, para que sepas cuánto te quiero, Me gustaría que no existieran, montes ni valles en primavera, Sólo la hierba y muchas flores, para calmarte de tus calores, La luna bella que nos vigila, las noches claras y revoltosas, Cuando te pones tú en rebeldía, dejando en pena, este alma mía, Cómo es posible amar así, Cuántas palabras se necesitan, me gustaría que no existieran, Esas montañas en primavera, entre tú y yo.